Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Buenas noches a todos, aquí está tu revista diaria informativa de noche, Opción y yo para ustedes, acompañada de Cristi Liz. Buenas noches, Carolyn. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Como cada noche, en vivo por Dominica, también estamos en vivo por Roku TV, Facebook Live y YouTube. Carolyn, esta noche vamos a hablar de la ciudad de New York y también otros estados debido a protestas para pedir que el racismo se acabe. Así mismo es, vamos a hablar un poquito sobre esto, Cristi. Sobre, es preocupante, como estábamos hablando tú y yo en el día de hoy, en que esta situación hay que hacer algo ya. Yo la verdad estoy de acuerdo en que la hagan pacíficamente, pero ya en esta forma que están llegando a entrar a propiedades privadas, como son las de mercancía como tiendas, entre otras cosas. Vi también casos de policías, que me imagino que ya tuviste eso, de que fueron atropellados, especialmente uno en el Bronx, que fue golpeado, otro en otro estado que fue atropellado por un auto. Mucho desastre se hizo aquí en el Bronx, lo que es el área de Foran, que es un área comercial en la 1-70. De la 1-70, Grand Concourse, hasta Foran Road, Grand Concourse, y también parte de lo que es Girón, eso fue un desastre total. Saqueo en bodegas, tiendas, bancos, todo. O sea, la verdad es que yo creo que quemaron basura en las calles, golpearon a la policía. Yo creo que para hacer una protesta no hay que llegar a eso. Obvio, también tenemos que separar que hay muchas personas que son delincuentes y aprovechan de la situación de la protesta y hacen todo esto que es el vandalismo. Pero también tenemos que tener un poquito claro que hay cosas que se hicieron en parte de Downtown, que dicen que fuera un grupo de chicos que están en banda, que están en ganga. Pero también habían personas que eran parte de lo que estaban en la protesta. Cuando se inició la protesta en Minnesota, ellos mismos iniciaron quemando carros de policías. Entonces, eso es lo que da pie a que los vándalos tomen eso como iniciativa y hagan de la de ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que Nueva York quedó sometida a los saqueadores y a la izquierda radical durante la jornada del lunes, en la que se realizaron nuevos saqueos en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd. Nueva York se perdió ante los saqueadores, matones, la izquierda radical y otras formas de polidioseros y escorias, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. Aquí a los chicos, que también tenemos otro invitado que viene a hablar un poquito más de este tema. Bienvenido, y Danis Rodríguez con nosotros aquí en New York. Gracias a ustedes por ese gran trabajo que hacen y por permitirme entrar en contacto con esa gran audiencia de su pueblo. Y Danis, estábamos hablando de las protestas que están sucediendo tanto aquí en el estado de New York como otros estados del país. Yo quería hacerte una pregunta referente a Donald Trump específicamente. Este año tenemos elecciones, 2020. En 1968 sucedió un caso similar. Fue el asesinato de Martin Luther King. Y ese año el presidente que estaba no se pudo reelegir. ¿Tú crees que con esto que ha sucedido Trump pueda reelegirse? Primeramente, yo espero que este presidente pudiera no solamente no reelegirse. Lamentablemente no se pudo sacar. Hoy yo hago una declaración diciendo que nosotros tenemos que proteger el derecho de los que están protestando en la calle. Y sumarlo. Yo más llamo a que mi gente se suma a la pacífica organizada que está ocurriendo. Y condeno enérgicamente la decisión de poner un toque de queda. ¿Por qué no se puso un toque de queda cuando dos meses atrás vivimos los peores del coronavirus? ¿Por qué no se cerró la ciudad? ¿Por qué permitimos que se murieran tantas personas? ¿Por qué hoy nosotros debemos quitar el derecho a algo que se ha usado históricamente en esta nación? En la lucha por la independencia de Estados Unidos se estableció el derecho a la persona en el public assembly. La gente tiene el derecho de unirse en un lugar a cualquier hora. En la lucha contra la esclavitud también se utilizó. En la lucha contra la segregación. En la lucha por el derecho a la mujer. En la lucha de la comunidad LGBTQ. En la lucha por los inmigrantes. Entonces yo creo que lamentablemente hoy se tiene recurrido a unos mecanismos de poner un toque de queda. Que no es necesario. Lo que yo creo que nosotros tenemos es que asegurarnos que la policía haga su trabajo. Apoyarlo a ellos, aquellos que hacen el trabajo correcto. Entenderle que las mazanas podridas las tenemos donde quiera. En el mundo gubernamental. En el mundo político. En el mundo empresarial. Académico. En el mundo de la policía también. Pero lo que hay que hacer es entender que la protesta no es solamente por George Floyd. Es una protesta que está ocurriendo a nivel nacional. Porque este país es el país que tiene más presos en el mundo entero. Pero también es el país que consume más drogas en el mundo entero. Este es el país que hemos vivido un sistema racista sistemáticamente. Que para a la persona en la calle por el colon de la piel. Por la zona postal donde vive. Entonces esto pasa como la protesta de los rayos de Washington Heights. Cuando mataron a Tico García. La gente se tiró a la calle. Quemaron goma. Quemaron carro. Rompieron tiendas. Porque fue una frustración muy grande. O sea, yo creo de nuevo. Yo condeno cualquier acción de violencia. Pero hay que entender que la violencia principal. Se encarna y se promueve. Por el señor que está ahora a cargo de la Casa Blanca. En esta nación. Pero no creo que... No te puedo tomar eso. Tu declaración es de que estás de acuerdo con que la gente proteste. Y que no estás de acuerdo con el toque de queda. No crees que las personas lo puedan malinterpretar. Con que estás apoyando los saqueos y la violencia. Que también los ciudadanos se están cometiendo ahora mismo. En la ciudad de New York. Especialmente. Mira, si yo tengo cargo preso defendiendo este movimiento. Yo siempre voy a mantener a mis 54 años lo que yo soy como persona. Alguien que cree en la justicia social. Mi mamá que tiene 90 años. Yo espero que ella rece por el movimiento de paz. Yo espero que las gente mayores que están en la casa recen por este movimiento. Este movimiento encarna. Una protesta legítima. Nada en el mundo puede justificar la acción de criminal que le quitó la vida a George Floyd. Pero mañana puede pasar otro. Los que hemos estado participando en el 40 de la gente. Ya no sabemos cuántas veces más es que vamos a protetar. El Leona Bumper. Juan Rodríguez. El Ronnie King. Entonces. Too many. Anthony Báez. Rosario. Entonces. Yo creo de nuevo. Cuando tú miras. Un sistema que necesita hacer. Tener reforma. El sistema carcelario. Judicial. Un sistema donde yo. Dije muy claramente. El gobernador. El alcalde. El speaker de la ciudad. El. 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 El city controller. El state controller. Cómo justo justifica. La jerarquía. La jerarquía de la policía. Yo estoy muy orgulloso. De saber que un Fausto Pichardo. Un chip dominicano. Yo tengo uno de mis hermanos. Que fue policía también. Y yo sé que con los valores de él. Nosotros tenemos. En el caso de los dominicanos. Una gran cantidad de nuestra gente. Que siguen haciendo. Su trabajo. Basado en la honradez. Basado en la humildad. Pero lo que nosotros estamos mirando. Es también. No todo el mundo va para tener un revólver. ¿Cuál sería la respuesta que necesita este movimiento? Ya sea de la asociación de gobernadores. En comunidades locales. Estatales. O del gobierno federal. De las autoridades. Para que todo este proceso. Toda esta explosión. Disminuya. O termine. Mira. Nosotros hicimos una protesta de ayer en el rostro. Y ahí nadie. Ahí nadie hizo. La policía colaboró. Ahí nosotros cogimos la calle. Ahí no se rompieron carros. Ahí no se sacaron tiendas. Ahí llegamos al precinto 40. Y todo fue pacífico. Yo personalmente le decía. A los oficiales. A la policía. Cuando me miraba. Gracias por su trabajo. Gracias por su servicio. O sea. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar. A los hombres y mujeres. Que hacen el trabajo. Que se arriesgan su vida. Manteniendo la calle en figura. Pero de nuevo. Es la raíz del problema. Mira. Ponga a George Floyd aparte. Nosotros. Los que estamos aquí. Podemos ser un George Floyd mañana. Un hijo de nosotros. El sistema. Es racista. Lo mismo que vivimos en el sistema de la policía. Se vive en la salud. El coronavirus no discrimina. Vayan a la zona total. 100. 101. Busquen un muerto que haya muerto ahí. Una persona que haya muerto ahí. ¿Por qué? Porque son la gente. Los pobres nosotros. Los que no han recibido. La inversión en la sociedad. Cuando tú tienes. El distrito congresional número 15. Por el que nosotros con Dios delante vamos a representar. Y tú lo tienes. Como el distrito urbano congresional más pobre de la nación. En los últimos 30 años. Cuando tú mires el distrito congresional de Adriano Espaillat. El 13. Es el número 11 más pobre de la nación. Cuando tú miras el proyecto SOM. Encabezado por el doctor Tallar. Y cerca de 3.000 doctores. Peleando por tener un espacio. Para ello hacer su trabajo. De seguir dándole los exámenes. Para salvar vidas. Para tener misión. El centro médico dominicano. Hace un excelentísimo trabajo. Tú sabes quién va a hacer bien de esta crisis de salud. En New York Providerian. Que se va a llevar más de un billón de dólares. De los fondos federales. Entonces tú sumas ese cuadro. Al cuadro de George Floyd. Mi hermano la gente se jalta. Una cosa con el coronavirus. Y con estas protestas. Las personas. Unas están usando maquerías. Otras no las están usando. No están manteniendo la distancia apropiada. Tú no crees que también se está arriesgando mucho. La salud de cada ciudadano. Se está arriesgando. Que se atrase. Ya lo que se ha progresado. Con este virus. Y con lo fuerte que dio aquí en la ciudad de New York. Y también nuestra economía. Que colapse totalmente. Ya está súper dañada. Que se dañe muchísimo más. Mira, Christy. Yo creo que el doctor Eliezer puede quizá corregirme. Lo que yo voy a decir. A nosotros nos dejaron morir. A los latinos nos dejaron morir con el coronavirus. Hasta el Tiger y el Brunson le hicieron el testing. A los jugadores de baloncitos también. Los ricos se lo hicieron dos por uno. Y 400 mil personas de aquí se fueron para Huston Valley. Se fueron para los Humphrey. Se fueron para otro estado. Y de nuevo, yo solo lo que digo. Yo estoy aquí en mi programa con ustedes. Yo en la calle voy a salir con mi máscara. Y yo llamo que la gente haga lo mismo también. Pero cuando tú mira que crearon un equipo de tres billonarios. Encabezados por Bloomberg. A hacer lo que van a hacer los tracking. A mirar quiénes suena lo que tuvieron coronavirus. Mi hermana, ¿para qué? Para servirle a Hawking. Para usarnos como data para estudiar nosotros. Personas que fueron culpables también. De las raíces de la pobreza. ¿Tú quieres ver el gato para venir? Entrarle el diente al asma, a la obesidad. A la diabetes del sur de Bronx. Chequeate en la comida. Los productos que venden en Ashen & Cooper. Los sábados. Mira los rostros. ¿Ven quiénes son los que la compran ahí? ¿Por qué no habrá un mercado igual en Sherman y Academy? ¿Por qué no ponen uno en el asiento 72 de átomo? ¿Por qué no le dan un subsidio a la bodega, a los supermercados. Para que puedan vender un cartón de huevo orgánico. Que cuesta 6 pesos. En vez de uno que cuesta unos 50 que no es orgánico. Lleno de hormonas. Entonces. Para mí hay una relación. Está en un momento que tenemos que jugar un papel nosotros. Cada uno de los otros medios de comunicación. En el punto de vista médico. George Floyd. Lamentablemente esa vida. No vamos a tener un nuevo mujer para atrás. Hay que aprender la lección. No, el movimiento no es de violencia. Ahora. ¿Quién es el mercadeo? Lo maneja el sector de poder. Y yo voy a poner la imagen de violencia. Este proyecto. Este movimiento. Que es un movimiento de siglo de año. Es de más de 400 años en esta nación. Formada en base al racismo. Cuando se formó. Solamente los blancos tenían el hecho de votar. La mujer logró tenerlo en el 2019. No al derecho para la comunidad LGBTQ. En el campo del acoñazo puro es. Que se ha logrado hacerse reforma. Así es. En el sistema judicial. Nosotros tenemos que seguir haciendo reforma. ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es la reforma a corto plazo? Tenemos un minuto para terminar con Idanis. Nos vamos a la pausa. Y tenemos al doctor en regreso. Quiero realmente reconocer que este es el país que tiene más presos en el mundo entero. Y que el sistema carcelario es un negocio de los ricos. Los presos recientemente en Allstate. Se contaban como residentes de esos tanques son racistas. Y en base a esos números de la gente nuestra, latina, afroamericana. Que vinieron de las zonas postales de los pobres. Esos racistas a dos horas de aquí. Recibían dinero para vender ropa, vender comida. Tener representación. Es el país que consume más drogas en el mundo entero. Las armas en nuestro barrio. Donde se mata a nuestra gente. No las hace la gente negra y latina. Las hace un grupo de racistas también. De la asociación de rifles. Que son con presidente del señor que está en Washington. Y que es racista. Entonces yo creo de nuevo. Protesta. Pacífica. Hagamos reforma. Que todo salga bien. Respetar a nuestra policía. Y que nuestra policía nos respete a nosotros. Bueno y Dani. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Contestando todas las preguntas. Ya nos vamos contigo. Regresamos con más de Opción New York. Y con nuestro doctor Guzmán. Que estará aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Opción New York. Podemos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí. Es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo. Pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway. Y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen a Lato Manhattan. Las manos de Ángel. Lo tengo comprobado. Yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción New York los envía. Diga que le den su descuento. Así mismo es. Es un secreto. Pero vayan. Vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic. Ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Soy Idaris Rodríguez. Un luchador demócrata como tú. En los próximos días recibirá un sobre de la Junta de Elecciones. Dentro del cual habrá otro con un sello. Donde tú tendrás la oportunidad de pedir a mandar a buscar tu boleta de votación. Cuando te llegue marca mi nombre. Dame tu voto. Envíame al Congreso. También podrá votar en junio 23 y en los días antes en las elecciones tempranas. Acompáñame en este gran desafío de cambiar al Bronx. De ser el lugar más pobre a un lugar de dignidad y respeto para todos. Rumbo al Congreso. Saludos mi gente. Mi nombre es Anthony Alvarez, actor dominicano. Igual me has visto en telenovelas, series y demás. Y yo cuando vengo aquí a Estados Unidos, mi familia, mis amigos, todo el mundo que me pregunta. Oye Anthony, ¿cómo la haces tú para mandar tus cosas de Nueva York y de Estados Unidos a República Dominicana? Hay muchas opciones, claro. Pero la mejor, MTI Mota Cargo Express. Si quieres mandar tu casa completa, más rápido de lo que canta un gallo, estará en tu casa en República Dominicana. MTI Mota Cargo Express. Llámanos. Bueno y regresamos aquí con más de Opción New York. Cristi, pero ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Así es, ya está aquí para que todas esas chicas que lo siguen, que son sus fanáticas, se deleiten esta noche viéndolo con nosotros en Opción New York. Bienvenido Gabriel, ¿cómo te sientes? Hola, un gusto saludarlas. Gracias por la oportunidad, me siento muy bien. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes, de viajar a Nueva York sin pasaje ni nada. Es muy divertido así, ¿verdad? Acá de cuantos de su casa. La verdad me he disfrutado mucho este tipo de enlaces porque me ha dado la oportunidad de reconectar con muchos países y muchos lugares donde no había podido, así no haya pandemia, no había podido ir. Entonces, dice, pero bueno, definitivamente le vamos a sacando como el lado positivo a todo, ¿no? Así es, Caroline te quería dar una bienvenida, muy explosiva, así que vamos a dejarla que ella te introduzca un poquito. Eso, por favor, Caroline. No, pero ya mi gente los conoce a él, actor, cantante, modelo. ¿Qué más hace? Cocino, lavo, plancho, cuido a los niños, reparo las cosas de la casa. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto para venir con nosotras, ¿verdad? De verdad, yo vengo el combo completo porque si no, ¿qué? Ay. La cuarentena, fregando entonces. Ví que la de Reality Top Chef Estrellas también, que de ahí viene ya con una gran conexión haciendo alimentos y cosas en la casa. Te he visto también en lo que subes en tu Instagram. Sí, ha sido muy bonito porque fue un gran show, fue un gran momento, fue una gran oportunidad de sacar adelante todo lo que aprendí en casa. Yo vengo de familia italiana y definitivamente pues la comida para nosotros es un pilar fundamental. Creo que la base principal de todas nuestras reuniones. Entonces, fue maravilloso, realmente fue fantástico estar en este proyecto y ganarlo además. Entonces, nada, ahora tengo la responsabilidad de ser chef. Así que. Necesitamos un hombre así, el Cristi. Prefiero cocinar yo. No me confío mucho en los hombres en la cocina, hace mucho reguero. El reguero es que... No, ¿sabes qué? Siempre he dicho, y siempre he pensado en eso, ¿no? Que yo digo que la... Y es lo que más aprendí, y tengo muchos amigos chef, y lo que más se aprende es que uno tiene que cocinar todo organizado, ¿sabes? Esa gente que deja la cocina destrozada definitivamente no sabe cocinar. parte de saber cocinar es saber controlar todo tu espacio de trabajo es una realidad dio un punto clave en verdad que sí se buscó unos cuantos enemigos Gabriel, vamos a hablar un poquito de tu vida en Venezuela qué extrañas de tu país mira, es un poco difícil este tema, ¿no? porque ha sido muy complejo, ha sido muy especial, en realidad Venezuela es un país que pasa por una situación única en el mundo, lo que yo más extraño de mi país es que no tengo una reconexión es que todo lo que yo extraño ya no existe entonces ahí es cuando es difícil cuando de repente tú dices, extraño de mi país, no sé, la comida pero bueno, viajas a tu país y ahí va a estar todo como tú creciste como fue tu creencia, todo pero en mi caso no es así mis amigos, la mayoría se han ido para otros países otros continentes igual familia las calles no son las mismas nada es muy complejo definitivamente es un tema infinito del que podemos hablar aquí en tres o cuatro programas pero extraño lo que ya no existe y eso es muy duro ¿dónde estás recibiendo ahora? ¿qué temporada tienes en México ya? ¿tienes mucho tiempo? sí estoy aquí en México llevo un año acá vine desde Miami ya estaba viviendo en Miami nada terminé mi último proyecto yo vine a ser el señor de los cielos acá en México en el 2015 creo y la verdad es que es un país creo que me conecta mucho con la Venezuela de antes ¿sabes? culturalmente está muy enriquecido hay muchos sabores colores la amabilidad de la gente y bueno una gran oportunidad de trabajo ¿no? este así que terminé de hacer Vete en New York que la hicimos en Miami y nada terminé y dije me voy a México y aquí he estado un año ya llevo y ha sido un año mágico de verdad a nivel proyectos ha sido una locura ¿pretende quedarte más tiempo? sí yo creo que por mucho tiempo la verdad este es que tengo tengo tres proyectos ya avanzados bueno digo tengo un proyecto en Chile otro en Venezuela que precisamente después de muchos años creo que ya más de 10 años voy a volver a mi país a trabajar y eso me tiene muy contento para mí significa mucho ¿no? este salir del país haber hecho todo lo que hice todo lo que he logrado y volver pues con más experiencia y con muchas ganas y pero bueno quiero que México sea mi base porque definitivamente me ha sonreído mucho este país ha sido maravilloso conmigo y quiero darle las gracias a través de mi presencia una pregunta sé que estás en una nueva película de la plataforma pantalla se llama Patricia una pasión escondida así es un poquito de ella para que la gente se ponga atenta y vaya a ver o sea la gente no tiene que salir mira es una gran película es una película yo creo que lo más importante de esta película es el mensaje que lleva porque habla de una gran realidad sobre todo en los matrimonios que tienen mucho tiempo ¿no? y es la falta de comunicación todas las infidelidades o sea es una cantidad de cosas que suceden en las cuatro paredes de un cuarto de un matrimonio ¿no? y este de eso trata yo mi personaje estoy protagonizando en esta película y la verdad me tiene muy contento porque aparte sí estamos rompiendo récords de audiencia en pantalla llevamos ya como salió hace como cuatro o seis semanas y hemos estado en el primer lugar o segundo o tercer lugar de las más vistas este y ha sido una locura ¿no? pero mi personaje es un personaje yo soy un jígolo este hago pornografía lo vendo en internet y conozco a esta conozco a esta mujer con quien protagonizo que tiene una relación y un matrimonio muy inestable su pareja también es infiel o sea hay una cantidad de cosas y me enamoro me transformo en la historia me convierto en una persona que no creía nada en el amor en un enamoradizo a primera vista ¿no? este y esto sucede y luego pues bueno ellos vuelven y se reencuentran esta pareja vuelve a hablar no sé qué y yo me quedo por fuera pero este ha conectado mucho con como les digo con la realidad de muchas mujeres y hombres este y yo creo que es así el éxito de la película mmm que rico vamos a tener que verla ¿eh? crisis sí está un poquito subida de tono pero bienvenida ay no a mí me encantan así yo me hago una lista eso pero eres tú así en la vida real este sí claro por supuesto sí claro por supuesto es muy apasionado en la vida real no yo la verdad yo este yo me considero porque no está bien que yo hable como de mí pero yo me considero una persona muy entregada y la verdad ha sido un poco difícil ¿no? porque mis relaciones este como he vivido en tantos países y en distintos lugares pues a veces es difícil entablar una relación pero las veces que he tenido la oportunidad me entrego al cien por ciento así soy yo caroline él es el actor perfecto para esa película porque él está ahí llevando su historia personal a la pantalla de verdad que sí me acuerdo me acuerdo Gabriel cuando viniste y modelaste acá en Manhattan en Midtown por Cubadera Cubadera ay sí claro que sí me acuerdo ahí fue la vez donde nos encontramos que yo también estaba participando en el desfile y tú estás modelando oye por paso y siempre te mantienes así fíjate que se me había olvidado ese viaje este pero sí fue en Nueva York fue en Midtown ¿no? correcto estuvo muy bien la verdad que sí sí la pasamos súper bien nos echamos una buena fiestica ahí ¿no? claro que sí todas esas chicas estaban Christy hasta tú ¿dónde estaba ¿dónde estaba Christy? ¿por qué Christy no fue? no, yo no nacíamos en ese tiempo estábamos hablando como no me acuerdo la fecha exactamente pero fue como eso de 2015 2016 creo no sé pudo haber sido 2016 o 2017 creo por ahí pues sí hablando de eso ¿cómo tú mantienes tu figura ahora que estamos en cuarentena que la gente no puede salir de las casas que los gimnasios están cerrados porque yo supongo que en México aunque están llevando las reglas de una manera diferente también están tomando ese proceso no, bueno les cuento a mí me operaron de una hernia umbilical ahorita en enero y no podía entrenar bueno y estaba literal dedicado a la vagancia a comer súper mal o sea a beberme mis tragos feliz yo feliz de la vida y me 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 confirmaron un proyecto que arranco ahorita el 15 de junio en Televisa este y nada imagínate o sea de la nada a empezar a entrenar otra vez a volverme a poner como yo necesitaba estar necesito estar y los gimnasios cerrados entonces casualidad la calle al frente de mi casa está cerrada porque la faltaron y están poniendo las aceras no sé qué y ustedes pueden creer que ahí todas las tardes bajo el sol me dedico a entrenar ahí con pie con las piedras y todo están todos los obreros trabajando todos me conocen este y estoy entrenando y bueno la alimentación comiendo cada tres horas comidas sanas es un tema no pero ya o sea entre pasé de la etapa de estar en cuarentena y viviendo la vida loca a este a tener que obligarme por trabajo no mi realidad es otra sin embargo yo le quiero recomendar a la gente que de verdad si tienen que cuidar un poco su alimentación porque no solamente le afecta el tema del cuerpo también es un tema mental espiritual este y en momentos de encierro pues no te ayuda sentirte pesado a nivel alimenticio definitivamente sí sí le recomiendo a la gente que se cuide no hagan como yo que no lo hice con este nuevo proyecto de Televisa tú crees que va a haber beso porque con lo del COVID-19 ustedes pueden darse beso o no no en este proyecto no va a haber beso este no prohibieron pero pero no yo me imagino que o sea por lo menos yo tengo una película ahorita en Chile cuando esto pase y me imagino que ya será normal y tengo otra en Venezuela como les dije y también me imagino que será normal como tú haces una película sin un beso eso es imposible pero para hacer esto permiso Cristi pero para hacer esto en la misma pregunta que hizo Cristi me imagino que le hacen una prueba del coronavirus para poder participar si no bueno definitivamente si definitivamente si yo creo que y muchos actores lo exigirán no este porque si es un tema muy delicado este yo si creo que las producciones ahora van a tener que hacer pruebas y bueno por lo menos yo estoy en la mañana estoy trabajando conduciendo un programa a nivel nacional aquí en México y todos nosotros o sea tenemos que hacernos pruebas y todo el tema de seguridad es inmenso desde que te rocían este alcohol no puedes tocar a nadie pizzas alcohol también te miden temperatura tienes obligatorio que usar el tapabocas o sea digo todo es un súper tema ¿no? me imagino que el mundo va a cambiar por un buen tiempo para hacer así toda la dinámica aquí estamos para hacer el amor todo el tiempo digo con la canción ¿no? para cantarla claro ha sido muy cool porque ha sido una canción que hice en Puerto Rico hace como cuatro o cinco años y estaba ya lista y dije no la voy a sacar y ha sido una sorpresa para mí ha conectado con miles de personas y estoy muy contento viene una nueva canción se llama muévete sale en junio y junto con muévete la línea de ropa y el álbum quiero sacarlo para final de año le voy a cantar un pedacito por más que quiero echar pa'lante no puedo olvidarte no eres irresistible mi vida no quiero reemplazarte por más que busque la manera y yo besé a cualquiera no puedo olvidarte no eres irresistible mi vida no quiero reemplazarte west llamaré polanco llamaré polanco llamaré todos goz llamaré polanco diputado de ultramar llamaré por ¡amuy! llamaré polanco llamaré polanco vamos todos a votar llamaré polanco llamaré Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, el diputado de Ultramar. Vamos a darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen a Lato Manhattan, las manos de Ángel, lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted viste que Opción New York los envía, diga que le den su descuento. Asimismo es, es un secreto, pero vayan, vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Y nuevamente estamos aquí conectados con la clínica Riverside Veterinary Clinic. Con el doctor Javier Ramos, veterinario, está con nosotros para darnos algunos tips para poder conocer más y tratar mejor a nuestros animalitos. Doctor, usted me estaba diciendo a mí hace un rato qué es electivo y no electivo. ¿Me puede explicar esa parte? Bueno, como estamos en la pandemia, nosotros electivo quiere decir cosas que se pueden esperar para otro tiempo. Electivo quiere decir que si se le quiere una limpieza dental, pues es electivo. Si quiere castrar al animal, es electivo. Usted elige hacerlo. Pero si es una que le acaban de dar un golpe, un carro a un animal, pues eso no es electivo. Eso hay que hacerlo. Si hay un animal con vómito y diarrea y se está muriendo, pues eso no es electivo. Entonces, a la gente, yo espero, los clientes que estén, entiendan que cuando uno trae un animal a la clínica tiene que ser porque de verdad lo necesita por esta pandemia o después que pase, pues se puede ver otros animales. Pero eso es la diferencia del electivo. Hacerle un corte de pelo o hacerse las uñas es electivo. Pero si usted tiene una masa en la boca, eso no es electivo. Eso es una cosa que hay que verlo. Correcto. Eso es la diferencia. Ahí ya podemos ver la diferencia. Una de las cosas que, esa era una de las otras preguntas que yo tenía para usted, que si podría entrar en ser electivo cuando ya hay que castrar un animal. Porque he visto ya, que me imagino que usted también lo ha visto en las redes sociales de personas, publicando ciertas cosas, los deseos que tienen ya los animales, los perros, que ya como que no pueden aguantar en el encierro y eso, que estamos aquí hablando sexualmente de entre los perros, perras, gatos y gatas. Sí, pero eso como los perros y los animales, los perros y los gatos, todo el periodo, el estrus, pasa cada seis meses en el perro. Pues entonces no es una cosa que uno puede aguantar. Porque eso no hay que hacerlo a la mitad. Es una cosa que se va a morir por sexualidad. Pero la cosa es que si tienen pulga y se están racando demasiado y se están dañando la piel, eso es algo que se puede tratar. Pero si es algo como que porque usted quiere recortar el pelo, pues eso no es una cosa leativa. Se puede hacer después. Se puede hacer después. Hay muchas personas que estaban gritando, necesitamos nuestros veterinarios que ya estén activos, que estén abiertos para poder llevar a nuestros animalitos para que le puedan dar su inyección o que puedan porque no tienen su pareja. Esto es uno de los casos que se ha estado sufriendo. Es algo chistoso, sí, claro está. Se hizo mucho esto viral entre las redes sociales. Pero bueno, señores, esto no es el activo. Así que puede esperar. Por eso no se van a morir, ¿verdad? No se van a morir por no tener relaciones sexuales. ¿Algún otro tip que nos pueda dar para nuestras personas, nuestro público, para visitar en la clínica? Bueno, bien importante que la gente mayor, que tenemos gente mayor aquí, que los vecinos puedan tratar de ir y ver que si el animal está bien, porque la gente mayor que no puede salir porque tiene miedo, es importante que alguien, si puede caminarle su perro para que ellos no salgan afuera, o si una persona mayor le vayan y compren la comida del gato y se la lleven. Porque uno no sabe lo que está pasando con los vecinos. Y eso puede afectar mucho a los animales, porque entonces ellos no se atreven a salir y el animal sufre porque no tiene comida. Pero si ustedes pueden llevarle y ayudarlo, y ver, mira, tu animal está bien. Lo importante es como la comunidad ayudarnos entre nosotros mismos. Así mismo, es un buen mensaje el que acaba de dar la verdad y hay que ser solidarios con nuestras personas, nuestros vecinos y más nuestras personas mayores ayudarlos. Y una de las cosas ahí mismo para ya cerrar en este bloque, en que cuando sacamos a nuestros animales, especialmente los perros, cuando los sacamos a caminar, sabemos que hay personas que tienen el virus, que están en la calle, escupen. El perro puede pisar eso. ¿Usted cree que es necesario limpiarle sus patitas, sus pavos? Yo creo que sí. Sí, pero uno lo puede limpiar con un poco de agua, pero el perro o el animal que está afuera es como si fuera una bolsa plástica que ustedes toquen. Pero no es que el animal lo va a tener dentro de su cuerpo, pero lo va a tener afuera, como si fuera superficial. Pero yo creo que es tan y tan difícil de que un virus se pegue así que uno no debe estar pensando tanto en eso. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros dándonos esos tips. Lo vamos a dejar tranquilo para que pueda seguir trabajando. Sabemos que tiene varias cirugías en esos momentos, ¿verdad? Entonces, los clientes están ahí esperando y muchas gracias por estar aquí. Así que mi gente, ya saben, puede ir a visitar a Riverside Veterinary Clinic, que está ubicada en la 175 de Broadway. Así que, Javier, podemos despedir. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Sus mascotas necesitan tener un buen cuidado de salud, como lo ofrece Riverside Veterinary Clinic, un lugar confortable para que su animalito esté feliz. En nuestra clínica veterinaria tratamos todos los problemas de sus mascotas. Vacunas, cirugía, hospitalización, peluquería. Además, tenemos farmacia, comida y mucho más. Contamos con la experiencia del médico veterinario Javier Ramos. Visítenos. Sus mascotas se lo agradecerá. Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, vamos todos a votar. Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, el diputado de Ultramar. Yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, yo me haré Polanco, vamos todos a votar. Yo maré Polanco, yo maré Polanco, yo maré Polanco el diputado de Ultramar. First Financial, ahora es Credit City. Y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito, facturas médicas, hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz. Contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal. Soy Annie Rodríguez, la ley te protege y te podemos ayudar. Yo, hoy esta noche, me gustaría preguntar a nuestro doctor de cabecera, el Ester Guzmán, si será que toda esta revuelca, todos estos riots harán que pues hay una nueva oleada de coronavirus, de infecciones y también pues de más muertes. Y si tal vez esto logre, que pues no salgamos de zona roja en Nueva York, chicos. Así que, doctor Ester Guzmán, esta noche usted tiene las cámaras de Opción New York para poder traer un poco más de claridad, porque realmente esta situación nos está preocupando bastante a todos nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Y definitivamente es una preocupación que es muy bien fundada, porque lamentablemente la cercanía, ustedes saben que hay indicaciones claras de la distancia a la que debe estar una persona como otra para tener cierto grado de protección. Todo el mundo sabe que eso que debe ser por lo menos seis pies de distancia e inclusive en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se está corriendo en el en el parque, cuando hay cualquier tipo de actividad que hace que uno respire y exhale más profundo y a más velocidad, en vez de seis pies, se está recomendando de siete a ocho pies de distancia. Y a esto unimos el hecho de que, como dijo, creo que la señorita mencionó de que hay un porcentaje bastante elevado de las personas que están protestando, marchando, que no están usando máscara. Estas dos cosas, estos dos elementos juntos, pues definitivamente podrían provocar que lamentablemente se acelere la contaminación del coronavirus y de nuevo lamentablemente con mucha tristeza que lo que hemos obtenido de manera positiva, pues se pierda y se suban casos y haya un pico de de infecciones por este virus que puede ser tan mortal en ocasiones tan frecuentes. Y una cosa, doctor, estamos viendo estas protestas alrededor de todo el país, no solo aquí en New York. Entonces puede ser que estados que no tuvieron una alta como New York, como New Jersey o como otros estados que fuera muy elevado, lleguen a ese pico y que sea desastroso para el país y para la economía, como estaba hablando con Irán. Pero una pregunta más, hay personas que lleven la mascarilla cuando abren la boca para gritar. Yo imagino que expulsan demasiada saliva que puede salirse de la mascarilla y contagiar a los demás en caso de que esté contagiada ya. ¿O me equivoco? No, 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 100% de acuerdo. Hay un fenómeno que se llama la nube de la respiración, el press cloud que dicen los americanos, que básicamente describe esa cantidad enorme de partículas virales que se acumula de nuevo en personas que están haciendo cualquier tipo de actividad, ya sea corriendo, gritando. Pero sale no solamente la velocidad de esa cantidad de virus es mucho más lejos que de seis pies, sino que en esa nube se concentra una cantidad que puede ser de cinco a ocho veces mayor de partículas virales. De tal manera que el riesgo de contaminación con este tipo de respiración es mucho mayor que si estamos a pie de distancia y estamos respirando de una manera descansada, tranquila, sin estar agitado. Doctor, en esta, la gente, como las muertes comenzaron a descender, la curva, la famosa curva comenzó a descender, han tenido, digamos, un poco de relajación en cuanto a las medidas que usualmente tomaban cuando estaban, digamos, en el pico estaba creciendo. Eso también no puede hacer que haya un resurgimiento en muchas localidades, que la gente se cuidaba de tocar las cosas, estaba tomando su té de limón con no sé cuántas cosas y ahora ya no lo están haciendo porque se ve como que ya ha bajado un poco esa percepción de que hay que estar a la guardia. Sí, tristemente es el comportamiento humano, que lógicamente cuando estamos asustados, cuando pensamos que nos vamos a morir, pues nos cuidamos, seguimos las reglas, pero como usted dice, cuando ahora que se ha llegado al apagamiento de la epidemia, que los casos han disminuido de una manera marcada, uno comienza a relajarse y a flexibilizar su comportamiento y entonces eso definitivamente junto con lo que acabamos de describir, todos estos elementos juntos pueden ser factores que puedan favorecer y podrían lamentablemente terminar en un aumento marcado de los casos del coronavirus. Ese relajamiento, esa disminución de las restricciones que se han han sido resultado de que los casos ya han disminuido, pueden lamentablemente venirnos de una manera negativa y hacer que se produzca otro pico de casos después de haber salido parcialmente de esta pesadilla. Doctor, ¿cuántos días podemos nosotros saber si va a haber un nuevo brote de coronavirus después de estas manifestaciones? Lo que los expertos estaban hablando era de que posiblemente para noviembre o diciembre. Pero de estas manifestaciones de esta semana, de estas manifestaciones de esta semana. Ah, bueno, bien. Se hizo un estudio muy bonito que salió hace precisamente dos días en Singapur, donde estudiaron el día exacto, con cultivo de la garganta, exactamente para decir en qué día era que comenzaban los síntomas a producirse después de una persona exponerse. Y salió que del 10 al día 12, a verás el día 11, después de haberse expuesto a una persona que fuera portadora con o sin síntomas, queremos sobrepesar eso, que no tiene que tener el paciente fiebre, tos o dolor de garganta. Se cree que un 55% de los pacientes que portan el virus son asintomáticos y por eso es que independiente de que haya unos síntomas, hay que andar con la máscara, porque si esperamos que la gente tenga síntomas, entonces ya es muy tarde. O sea que 10 a 12 días después del contacto, aparecen los síntomas. ¿Qué usted opina, doctor, de la apertura de los balnearios públicos? Por ejemplo, lo que se vio en Miami, ya todo el mundo el fin de semana en las playas, en los canales en general, o sea, los balnearios públicos. Sí, como yo dije anteriormente, el problema de nosotros los humanos es que nos relajamos, bajamos la defensa, y uno entiende lógicamente que durar tres meses encerrado es muy duro, es antibiológico y lógicamente tan pronto se abrieron las puertas, pues la actitud es, bueno, me la voy a empatar, voy a aprovechar todo ese tiempo que estuve encerrado, déjame gozármela y ahí entonces cometemos errores y ahí vienen los contagios. Y lamentablemente, como decía, este es un error que no se puede cometer, porque aunque se cree que hay ocho cepas diferentes, nueve cepas diferentes, la que infectó específicamente a Nueva York, en el 75-80% de los casos, fue la misma cepa del virus que infectó a Italia, y esa fue la más letal, la que causó mayor mortalidad. Doctor, usted entiende que la utilización de la máscara, vamos a tener que utilizarla de una manera ya, pues, parte de nuestro día a día, pues, quién sabe qué tiempo, o sea, ya usted decía noviembre, diciembre, o sea, es algo que ya se va a postergar por meses. Sí, esa fue la, como le digo, la predicción de unos expertos, incluyendo Anthony Fucci. El doctor Fucci piensa que va a haber un segundo pico que va a comenzar en la época ya de invierno, diciembre y enero, y, lógicamente, la vida, el estilo de vida que todos usamos hasta ahora tiene que cambiar, el darnos las manos, los besuqueos, las muestras de cariño, va a haber situaciones, condiciones y ambientes que no vamos a poder disfrutar de una manera tan libre y sin temor como hasta ahora lo hemos disfrutado. Doctor, además de las máscaras, quizás sería bueno recordarle a la gente cosas que pueden hacer para, digamos, para fortalecer su sistema inmune, para evitar contagiarse y que sea alguna otra práctica, de esas de nuestras abuelas, que estén a la mano para que podamos protegernos un poco más de esa segunda vuelta que se vea, se ve en el futuro. Sí, es interesante que, lamentablemente, y digo lamentablemente porque solamente la vitamina D en algunos estudios ha sido la única que se ha demostrado que puede prevenir o disminuir la severidad de la infección por el coronavirus. Las otras vitaminas, incluyendo la C, la E, el zinc, que se ha hecho muy popular, aunque se está usando extraordinariamente, todavía no tenemos, igual que la hidroxicloroquina, que es antibiótico, ¿no?, el que se usaba para la malaria, azitromicina, uno de los antibióticos más populares para infección de garganta. Como ustedes saben, se usó muchísimo en combinación, sobre todo después que Trump dijo que la cloroquina era efectiva, tanto para prevenir como para tratar. Lamentablemente, todo esto se demostró que era inútil total. No solamente no hacía nada, sino que le daba la falsa seguridad a la gente que la tomaba, que estaba protegido porque estaban tomando todos los medicamentos y salían a la calle sin ponerse la máscara, no se les lavaban la mano a menudo y si lo hacían, lo hacían sin jabón. O sea que en vez de ayudarnos, lo que hizo fue que propició y tuvo un efecto negativo en el comportamiento de la población. Doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos, yo quiero preguntarle, ¿cree usted que el implementar el toque de queda era necesario en la ciudad de New York? Sí, yo creo que una manera de demostrar que la cosa está actuando en serio y de limitar el grado de violencia, de disturbios, de robos, era lógicamente triste, porque uno no quiere que le roben la libertad, pero yo creo que había que hacer inclusive, ustedes estoy seguro que han oído opiniones de personas que creen que comenzar el toque de queda a las 11 es muy tarde. Hay gente que piensa que debió haberse implantado antes y más temprano como en otros estados. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Ya terminamos, chicos. Bye, bye. Hasta la mañana. Bye. Con más de un súper para todos ustedes. Dale, despídete, Juan, de tu gente. No, simplemente iba a decir, señores, como estamos de toque de queda, quédense con nosotros. Opción New York es la mejor opción ahora en toque de queda, aquí en casa, con nosotros. Traía otra información de calidad y sobre todo para estar contigo en este toque de queda. Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, Opción New York.